Un gusto saludarlos, queridos hermanos. Soy el padre José Valencia de los Legionarios de Cristo, de la comunidad de La Cima, ubicada en el Decanato 1, zona 3. Vamos a leer el Evangelio del día de hoy, 14 de abril, según San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta, habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien, conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. ¿Dónde estaba Dios? En los momentos difíciles, por ejemplo, en las guerras, preguntamos ¿dónde estaba Dios? O ahora, con tanto sufrimiento en esta pandemia, también podemos preguntarnos ¿dónde está Dios? O en el mal y el sufrimiento que se aparece a veces en nuestras vidas, con esos cambios de planes, con esas incertidumbres, también podemos preguntarnos ¿dónde está Dios? Dios. Y este Evangelio del día de hoy nos habla de que tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. Dios se volvió loco de amor y se entregó a sí mismo. Y esa entrega de Dios nos enseña precisamente que hay más alegría en dar que en recibir, que tenemos que entregarnos completamente a los demás. Porque la felicidad, dice por ahí un científico, es como un boomerang. Que cuanto más la avientas lejos, más te regresa. Mientras menos la buscas, más vuelve a ti la felicidad. Y eso es lo hermoso precisamente que nos enseña Dios de que hay que sabernos entregar, donarnos en nuestra familia, en los amigos, las personas casadas, en nuestro servicio. Amar. Y amar como lo hizo Cristo, hasta el extremo. Con un amor lleno de alegría. Nosotros vemos la historia y nuestra historia con los ojos humanos. Y nos hace falta a veces verlos con los ojos de Dios. Los ojos de Dios que son unos ojos que no vinieron a condenar, sino que vinieron a perdonar. Basta que haya fe. Basta que queramos creer. Como celebramos hace unos días en el domingo de la misericordia, Dios nos recuerda que Él es amor. Que Él es fe. Que si le dejamos entrar a nuestras vidas, Él cambia todo. Porque la misericordia es el límite del mal. La misericordia es el perdón de Dios. Dice el cardenal Cásper en este libro que recomienda el Papa Francisco sobre la misericordia. Dice que el nombre de Dios no es solamente yo soy, que nos dice el Antiguo Testamento, sino que es precisamente lo que nos dice el Nuevo Testamento. Yo soy el que siempre está contigo. Yo soy amor, el Emanuel, el Dios con nosotros. Y la resurrección que estamos celebrando, la misericordia que estamos celebrando, pues nos recuerda eso, que Dios está con nosotros siempre. Pero nos pide una condición que es creer. Y ese creer implica a veces pues arrepentimiento. Creer contra toda esperanza, como dice San Pablo. Imagínate un niño que pues hace una traesura, hace algo malo y va con su papá. Y este niño pues llega con su papá y en vez de llegar así arrepentido empieza a decirle, no, pues lo hice y no me importa y lo volvería a hacer. Pues cómo reaccionaría este papá, ¿verdad? Pues lo va a regañar, ¿no? A jalarle las orejas. Bueno, pues, pero en cambio cuando el niño viene llorando y dice, no lo voy a volver a hacer, prometo portarme bien, te quiero mucho papá, pues el papá desborda su misericordia. Nos dice, no te preocupes, vamos a ir adelante, ya pasó. Y así, hoy Dios nos dice que nos amó tanto, que si creemos nos va a perdonar una y mil veces. Y que no hay nada que podamos hacer para que Él nos quiera menos, que Él está ahí siempre con nosotros. Hace unos días Jesús y en todos estos evangelios del tiempo de Pascua, nos recuerda que Él es paz y que quiere darnos paz. Que su resurrección y su paz y este amor entregado en su Hijo es una reacción en cadena, como decía el Papa Benedicto XVI, que empezó hace dos mil años y nadie puede detener. Es la revolución del amor. Basta que creamos para que esa paz, ese amor, empiece a entrar en nuestros corazones. Creer, pues, es precisamente vivir con esa paz, con esa alegría de que Jesucristo nos invita a dar siempre ese paso de ver las cosas con otros ojos. No con los ojos humanos, sino con los ojos de la fe. Y no sólo, con las obras de la fe. Porque nos dice Jesucristo hoy que quien se acerca a la verdad y quien se acerca a la luz y quien vive delante a lo que Dios le pide, pues, se ilumina. Se ilumina todo lo que hace. Y que no sólo, que hay que brillar nuestra luz con la humildad de que sabemos que las cosas no vienen de nosotros, sino que nosotros solamente somos espejos. Pero con esa humildad decir, voy a hacer el bien y voy a hacer que el bien se haga de la mejor forma. Y además voy a difundir el bien. Porque fíjate qué fácil es que una mala noticia, un defecto de alguien, eso se difunde siempre bien fácil, ¿no? Las malas noticias y los errores de las personas. Pero nosotros tenemos que ayudar a que brille lo contrario, ¿no? A que brille el bien, a que brille las buenas obras de los demás. Y también, ¿por qué no? Las buenas obras que nosotros, con la ayuda de Dios y por gracia de Dios, podemos realizar. Hoy pidámosle a Dios que nos ayude a profundizar mucho en esa fe, en ese amor del Hijo de Dios que muere en una cruz por nosotros y resucita. Siempre es más fácil a veces entrar al misterio del dolor y de la cruz y del sufrimiento. Pero ahora Dios nos invita durante 50 días a entrar en el misterio de la alegría, de la paz, de la confianza de que todo va a acabar bien si esperamos en Dios, como dice San Pablo. Todo contribuye al bien para los que esperan en Dios. Con Sor Faustina podemos pedirle a Dios que nos ayude a confiar mucho en Él. Sor Faustina, la santa, la misericordia, nos enseñó que Cristo le dijo, confía en mí. Siempre que tengamos una tristeza, un miedo, una preocupación, sepamos decirle al Señor, Señor, en ti confío. Y a que eso nos ayude a experimentar que Él dice, yo me encargo, cuenta conmigo, porque pase lo que pase, te amo tanto que voy a enviar a mi Hijo por ti. Que así sea.